¿Qué es el tratamiento de pacientes inmunodeprimidos? En diálisis o son pacientes que tienen enfermedades hematológicas neoplásicas que están también casi terminales de su enfermedad o pacientes con cáncer avanzado con inmunoterapia o otros tratamientos en los que también están sus enfermedades basadas. Es decir, es mucho más que un virus y es que esto es una cosa muy compleja y la COVID en cada persona es una cosa diferente. Por eso se siguen muriendo personas todos los días, como dice Juan a fecha de hoy, en los hospitales. Gracias por ver el video.